Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Exactamente, así es Miren ya se ha dicho todo, verdad Luis no vino solo Vino acompañado de dos preciosas jóvenes Aquí Giselle y Joely Luzon Son hermanas, verdad Joely, Giselle y Joely Luzon Entonces aquí a mi lado está Giselle Ella va a proceder A presentarle la mano a todo el público Vean ya, aquí está Este envase Ahí están todos los nombres de la persona Que durante estas últimas semanas nos han llamado Lo hemos colocado allí Ella va a mirar para otro lado Y va a introducirle la mano Y primero le va a dar vueltas Como hace en la lotería, ahí está Darle vueltas, vueltas y vueltas Y la cámara que enfoque para allá Ahí está Saca la mano nuevamente Ahí está No mire para el globo Nunca hice Dame uno de los papelitos Para ver quién se acaba de ganar la impresora Aquí está Bueno, se trata De mi amigo Alejandro Vargas Mejor conocido como UBI UBI, ese es el presidente De la asociación De parceleros de Bejucal Aquí está Un aplauso Ahí está Ahí está Es uno de los papelitos que llamaron Procesaron Procesamos Y puede venir inmediatamente Aquí al canal Para hacer la entrega De esta impresora multifuncional Gracias a Artes Gráficas Land Design Y gracias al programa Lo que pasó Desde Navarrete Con Fausto García Así es Aquí está Bueno Luis, muchas gracias a ti Por utilizar este espacio ¿Verdad? Para hacer esta promoción Tú sabes Fausto No solamente Confiamos en el En la calidad De tu programa Sino que también confiamos en ti como persona Para lo que es promocionar nuestra empresa Y nuestros productos Queremos decirle a Apolo de Navarrete Que este no es el primer Regalo Premio Que vamos A estar ofertando por aquí Por tu espacio Sino que Próximamente Estaremos con nuevas ideas Tanto para la publicidad De nuestra propia empresa Como para el beneficio De todos los televidentes Ok Ustedes Soy de Navarrete Punto con Soy de Navarrete Punto con Comano 9 10 23 24